Música Con tu espíritu Y ángel, oh Señor, una vez Alegra María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hermanos, buenos días ¿Cómo estamos? Estamos bendecidos por el Señor Que nos permite una vez más Contemplar este día maravilloso, su día Con un corazón lleno de su amor, de su ternura y de su misericordia Hoy más que nunca nuestro corazón se alegra De saber que el Señor ha tenido misericordia de nosotros Y por eso estamos alegres Después de la Segunda Guerra Mundial Alemania Se dividió en dos partes Y El culmen Digámoslo así La evidencia más grande De esa división Se encontraba en Berlín Berlín se dividió En el Berlín Oriental Y el Berlín Occidental Y después de la guerra Después de aquella guerra Lefasta Alemania empezó a pasar necesidad Pero sobre todo Los habitantes de Berlín Occidental Empezaron A sentir hambre Escaseaban los alimentos Y donde hay hambre Siempre hay desesperación Ejemplo Si usted esta mañana No desayunó bien Seguramente ya está desesperado Diciendo No habrá un descansito Para meter Unas galletitas Claro Donde hay hambre Siempre hay desesperación Detrás de toda actitud de desesperación Siempre hay una actitud de hambre detrás Hay personas que se desesperan Con todo Que son malcomiadas Que gritan por todo Tal vez porque tienen hambre de amor Tienen hambre de comprensión Pues bien los habitantes de Berlín Occidental Estaban desesperados Porque tenían hambre Y el mundo Se da cuenta De lo que está pasando Y en un gesto De solidaridad En un gesto De unidad El mundo Empieza Los aliados Empiezan a enviar Alimento A lo que conocemos Como Berlín Occidental Curiosamente Este gesto De fraternidad Era un gesto También de aventura Y de riesgo Porque La tensión Todavía estaba En el ambiente Y Enviar aviones O enviar alimento A Berlín Justo antes De llegar Al lugar Tenían que pasar Por la parte oriental Y los aviones O las personas Que llevaban alimento Podían ser atacadas Sin embargo El mundo Se arriesgó Y empezaron A enviar aviones Cargados Con alimento Al aeródromo Que estaba cerca De un cementerio Un hombre Llamado Guy Halborsen Piloto Estadounidense Llevaba alimentos En su avión Aterrizó Y cuando aterrizó En el aeródromo De Berlín Occidental Hubo varias cosas Que le llamaron La atención Lo primero Que al lado Del aeródromo Había un cementerio Y que en ese cementerio Jugaban los niños Él se bajó Del avión Y cuando Se baja Los niños Se acercaron A ver el avión Que estaba ahí Y era un acto De simpatía De su suéter De su bolsillo Sacó Coma de mascar Chicles Decimos en Colombia Y los repartió A los niños Que estaban ahí Y tal vez Eso fue lo que Más le llamó La atención A nuestro piloto Porque los niños Empezaron a oler La goma de mascar Y el olor a dulce Les provocaba Una sonrisa Lo segundo Que le llama la atención A Guy Halborsen Es que los niños Se van Y dividen Los dulces En partes iguales Quedó tan impresionado Nuestro protagonista Que al regresar A su casa A Estados Unidos Tomó un poco De dinero Y compró dulces Muchos más dulces Pero se le ocurrió Una idea Como él sabía Que los niños Estaban en el cementerio Juntando Se le ocurrió Hacer Pequeños paracaídas Con dulces Al siguiente vuelo Que Guy Halborsen Hizo a Berlín O Chidental Justo antes De aterrizar Sobre el cementerio Sobre volvió Y desde su avión Envió aquellos Pequeños paracaídas Llenos de dulces Los niños Cuando vieron Que del cielo Caían paracaídas Con dulces Empezaron a sonreír Empezaron a jugar De una manera distinta Guy Halborsen Quedó mucho más Impresionado Regresó a su casa Tomó todos sus ahorros Y los compró en dulces Y justo antes De que Guy Halborsen Aterrizara Siempre En suelo alemán Justo antes Sobrevolaba El cementerio O barqueaba El suelo De Berlín Occidental Cuando nos hicieron Los pilotos Vieron lo que Guy Halborsen Estaba haciendo Y vieron Como los niños Y la gente Sonreían Cuando veían Aquel avión Sobrevolar Berlín Occidental Y empezaron A hacer lo mismo Durante un año Cada vez Que un avión Sobrevolaba Berlín Occidental Justo antes De aterrizar El suelo alemán Era bombardeado Por dulces Los alemanes Cuentan Que el gesto De solidaridad Que tuvieron Los aliados Y el mundo Al darle comida Los llenó De fortaleza Pero que tal vez Lo que Motivó Al pueblo alemán A no perder La esperanza Era Que del cielo Caían luces Y si del cielo Caían luces Habían razones Suficientes Para sonreír Habían razones Suficientes Para creer Hermanos míos Ustedes y yo Estamos aquí Y hemos conocido La buena noticia Que cambia la vida Y la existencia Una noticia Que llena de esperanza Nuestro corazón Y nuestra mente Una noticia Que ha cambiado Nuestra existencia Hemos conocido El dulce amor De Dios Y por eso Si queremos Que nuestra familia Que nuestra ciudad Que nuestro país Sea diferente Es necesario Que ustedes Y yo Como Guy Haldorsen Tomemos iniciativas Y empecemos A bombardear El mundo Con amor Con la dulzura Del cielo Con la ternura Del amor Que transforma Corazones Que transforma La vida El mundo De Dios El mundo De Dios Que ha sido creado Por su ternura Y por su amor Hoy más que nunca Necesita Ser bombardeado Con una noticia Que te cambió La vida Pero también Una noticia Que es la respuesta Allá afuera A la tristeza Al dolor A la angustia Y a la soledad Hoy más que nunca Tú y yo Debemos Compartear Con una sonrisa Con un abrazo Con una palabra Tierra A un mundo Que se resiste A creer En el amor Es más Tengo una noticia Para ti Tú eres Un dulce De Dios Un dulce De Dios Que ha bombardeado La tierra Para hacer Feliz La vida De nosotros Y los dulces Son distintos Hay dulces Chocolates Negritos Chocolates Blanquitos Hay dulces Rojitos Hay dulces Verdecitos Tú eres Un dulce Del cielo Que ha sido Enviado A esta tierra Para hacer Feliz Y hacer Su reino La vida De los demás Pues bien Hermanos míos Esta enseñanza Que me han pedido En esta mañana Tiene que ver Con nuestra misión Como hombres de paz Que estamos llamados A transformar La humanidad Y yo pudiera Decirles Muchas cosas Pensé mucho En esta enseñanza Que decirles A la renovación Católica Carismática De Chile Y tomé una decisión La decisión Es que les voy a hablar De cómo Los renovados Debemos ser Hombres de paz Y cuál es el aporte De la renovación Católica Carismática Desde la cultura De Pentecostés A un mundo Que necesita Ser transformado Cuál es el aporte De la renovación Católica A un Chile Que necesita Ser transformado Cuál es el aporte De la renovación Católica Carismática A un mundo Que necesita Ser renovado Y permítanme Que les diga Cinco cosas Que podemos hacer Los carismáticos Cinco cosas Que podemos hacer Los carismáticos Para que Chile Sea mejor Cinco cosas Que podemos hacer Los carismáticos Para que mi familia Sea mejor Para que mi sociedad Sea transformada Cinco cosas Que los carismáticos Podemos hacer Si vivimos Como hombres De paz Lo primero A lo que les invito Lo primero Que debemos ser Lo primero Que debemos hacer Si queremos realmente Un mundo transformado Si realmente queremos Un Chile mejor Si realmente queremos Que la vida Empiece a ser diferente Si realmente queremos Que nuestras estructuras Sociales Empiecen A ser transformadas Lo primero Que el Señor Nos pide Lo primero Que tenemos que hacer Como carismáticos Es Escúchenme Lo primero Que tiene que hacer Carismático Es Sea Usted Mismo Sea Esto parece Un poco extraño Por lo que les acabo De mencionar Pero va a tener sentido En un segundo Cuando les explico Sé lo mismo Sé lo mismo Es el primer gran récord De un carismático Porque a veces pensamos Que la vida espiritual Debe ser desencarnada O pensamos Que debemos comportarnos Como ángeles Mira la persona Que está a su lado Miren Tiene cara de ángel No No Es más Le voy a pedir Le voy a pedir Algo mucho más Sobrenatural Mire a la persona Que está a su lado Y descubra En el rostro De la persona Que está a su lado El rostro de Jesús Créame Que en algunos Está más desfigurado Que en otros Pero en todos Está Algunos de ustedes Cuando los veo Desde aquí Tienen cara De niño Jesús Una cara dulce Tierna Preciosa Dulce No todos Otros Tienen cara De niño Jesús A los 12 años Tienen cara Como de perdidos Otros Tienen cara De Jesús Obrero Se ven grandes Fuertes Pero la gran mayoría Tienen cara De Jesús En la cruz Porque dice el texto No tenía figura humana Pero bueno En todos En todos Está el rostro Del Señor Ahora ¿Qué significa Ser tú mismo? Ser tú mismo Significa Descubrir Que eres una bendición Descubrir Esencialmente Quien eres Y para eso Para ser yo mismo Hay un modelo El libro El libro del Génesis Bellamente Nos dice Fuimos creados A su imagen Y se me mancha Cuando te estoy diciendo Que debes ser tú mismo Lo que te estoy diciendo es Parécete más A Jesús Entre más Te parezcas Al Señor Más descubrirás Quien eres Un teólogo Famoso Llamado Hanson Don Balthazar Decía El hombre Es su misión Y si descubrimos Cuál es nuestra misión En la tierra Y la cumplimos A cabalidad También descubriremos Cuál es nuestra esencia Sé tú mismo Sé tú mismo No imites A los demás Sé tú mismo No sigas Las modas Sé tú mismo Vive la originalidad Del plan planeado Sé tú mismo Vive en libertad No te esclavices Con nada Sé tú mismo Sé tú mismo Vive con un corazón Agradecido al cielo Sé tú mismo Que cuando los demás Te miren Descubran en tu rostro En tus actos En tus obras En tu corazón En tus manos En tus abrazos El rostro de Jesús Sé tú mismo Porque entre más Descubras Quien eres Y descubrirás En la esencia De lo que eres Descubrirás Que eres un hijo Precioso Del cielo Hace unos años Por los 60 Ninguno de los que están aquí Había nacido Ni siquiera Monseñor Morado Están muy jovencitos Todos Dieron una película En España Llamada Llamada Jeromín Jeromín Es la película De un jovencito Que se llama así Jeromín Y aquí es el nombre Que era muy travieso Y se había convertido En un delincuente Y hacía fechorías Robos Por todo el imperio español Un día A Jeromín Empieza a perseguirlo El ejército Empieza a perseguirlo Por todos lados Y a buscarlo Y por fin Lo encuentran Y cuando encuentran A Jeromín Jeromín Piensa que seguramente Lo van a ejecutar Por todas las fechorías Que ha hecho Jeromín Simplemente Se defiende Diciendo Yo no fui Como el niño Que se come Los dulces En la casa Tiene la cara Contada Y dice Yo no fui De la misma manera Jeromín Se defendía Diciendo Yo no fui Ni siquiera sabía De que lo estaban acusando A Jeromín Se los lleva El ejército Pero no los llevan A la cárcel En la película A Jeromín Los llevan Al palacio del rey Cuando llegan Al palacio del rey Los llevan A una habitación La más bonita De todo el palacio Es La habitación Del rey Allí Sobre la cama Está el rey Agonizando La cama Su牧 Su牧